La Junta Local del Instituto Nacional Electoral recibió los cuadernillos de las listas nominales que se van a utilizar este 7 de junio en las casillas, mismas que serán entregadas a los representantes de los partidos políticos. Chiapas recibió 12 juegos de la lista nominal para cada distrito, contenida en más de 300 cajas con listado nominal, que serán entregadas a los consejos distritales de la entidad. Estos listados nominales se van a empezar a entregar hoy a los consejos distritales, cuando los reciben ahí tienen que resguardarlos en las bodegas que están a cargo de los respectivos consejeros presidentes o consejeras presidentas. La lista nominal para Chiapas en este proceso electoral es de 3.286.212 ciudadanos que se espera asistan a votar el próximo 7 de junio. El día 7 de mayo, en sesión que está previsto que realizan los consejos distritales, van a ejecutar en sesión un procedimiento de verificación de estos listados, se van a checar las medidas de seguridad que están impresas en el papel que conforman los cuadernillos, se va a realizar el sorteo para asignar los diferentes juegos de cuadernillos para cada partido, incluso el que se envía a la casilla. Este es el segundo envío que recibe el INE en Chiapas y se espera que a mediados de mayo lleguen las boletas y las actas, que contienen logotipos de partidos políticos, la cual será custodiada desde su salida de Talleres Gráficos de México. Alfredo Gómez, 10 Noticias.